Las cuatro columnas para tu estrategia empresarial. Lo vemos, acompáñame. Negocios en digital 996. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. El podcast, ya saben, en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y cómo no de los negocios, hablar de las estrategias, de las negociaciones que debemos aplicar para lograr ese acuerdo, esa negociación, ese cierre. En fin, de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y ya saben, hoy estamos un lunes más, 18 de julio del 2022. Espero que, bueno, yo sé que entre julio y agosto mucha gente sale a vacacionar y muchos estarán, pues, disfrutando de esas valoradas y apreciadas vacaciones. Así que, pues, para los que están así en buena hora y para los que no, los que seguimos trabajando, espero que este contenido sea de muchísimo valor. Así que, pues, bueno, como les decía, vamos a hablar sobre las cuatro columnas para tu estrategia empresarial. ¿Cuáles son? Y este es un conocimiento que se imparte desde Harvard. Así que, ojo, mucha atención, tomarlo, tomar nota, ¿no? Pero, claro, antes de entrar en materia, ya saben, siempre invitarles a que si tú lo que quieres es sistematizar tus procesos de captación de nuevos leads, ojo, calificados, y que te vengan calificados y recurrentes, predecibles y sin gastar en publicidad. Esta es nuestra propuesta de valor a través de las mentorías. Cateman.com es las mentorías. Pueden revisar mucho más, así que echarle un vistazo. Y si realmente, pues, les interesa llenar el formulario y estaremos gustosos y contentos de poder colaborar juntos, de ser el caso, ¿no? Bueno, echarle un vistazo. Entonces, vamos a entrar en materia. Y es que la información, como les decía, que vamos a ver, está dentro, se dicta dentro de Harvard en el ámbito de las negociaciones y los negocios. ¿Y cuáles son estas cuatro columnas para la estrategia empresarial? Pues, es una visión de conjunto. Ya vamos a ir desarrollando. Luego, desarrollar posibles escenarios. Luego, la motivación. Y luego, la acción. Bueno, ¿qué es esto de la visión de conjunto, posibles escenarios, la motivación y la acción? Vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Visión de conjunto. Pues, bueno, consiste en tener esa visión integral, esa visión holística de todo lo que está pasando entre y alrededor de la empresa para tomar, obviamente, mejores decisiones. Es decir, debemos ver el panorama completo, ¿no? Y para esto es importante que como líderes, como negociadores, podamos extraernos un poco del problema. Como decía, no estar dentro de los árboles. Los árboles no te permiten ver todo el bosque, sino salirte y ver el panorama completo. ¿Qué está pasando, no? Entonces, no solo enfocarse en una situación en particular, sino que ver todas las situaciones alrededor de lo que está pasando y adicional tener diferentes perspectivas de lo que está en conjunto pasando, ¿no? Por eso hemos hablado en otros episodios del podcast y les voy a dejar en las notas del programa lo que era tener un pensamiento estratégico, lo que era tener un pensamiento lateral, donde sí o sí debemos ser muy creativos, ¿sí? Y, pues, porque hay diferentes y muchísimos factores a tomar en cuenta que influyen para que tú hagas ese análisis de contexto y que te permita montar esa estrategia, ¿no? Luego, el segundo, posibles escenarios. Y normalmente pasa que cuando vamos a una negociación, cuando vamos a lanzar algo, tenemos un objetivo claro dentro de nuestra empresa, sea cual sea este objetivo, normalmente pensamos o delineamos un escenario, ¿no? Que, pues, creemos que lo controlamos, lo vamos a poder trabajar así, pero resulta que pueden haber múltiples, puede haber variaciones. Entonces, que tú tengas la capacidad de anticiparte a esos posibles escenarios a los cuales nos podamos enfrentar, ya sea en las negociaciones, con ese nuevo competidor, con ese nuevo producto que está saliendo al mercado, en algún contexto que no te lo imaginabas, el adelantarte a esos posibles escenarios ya te va a ayudar a tener una visión más integral que es lo que habíamos hablado y, sobre todo, a trabajar esos escenarios, ¿no? Por eso, tener un plan B y C será muy relevante a la hora de, pues, negociar y de montar diferentes escenarios, ¿sí? O sea, o de enfrentarte a esos escenarios que se van a presentar en las negociaciones, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el tercero, la motivación. Es que esto es importante, ¿no? Bueno, no es tu motivación, sino qué le está motivando a la otra parte, a la contraparte, a tu cliente, a esa persona con la cual tú estás negociando, qué le está motivando para que actúe de una u otra forma, ¿sí? Y es que es importante, hay que entender los por qué, por qué hace eso y luego para qué, para qué actúa o para qué hace o pide lo que está haciendo, ¿sí? Esto va muy de la mano en un esquema mucho más profundo. De hecho, lo habíamos hablado igual en otro episodio del podcast. Voy a ver si les dejo las notas del programa. Donde no solo estás, vamos a entrar a diferentes capas de dolor. Una de las, el dolor es como de pronto lo más fácil de detectar. Pero las otras son las necesidades y también los intereses, ¿sí? Bueno, una empresa quiere facturar o quiere tener esta, cerrar esta negociación para mejorar su facturación, pero en el fondo, ¿cuál es su interés? Y esas son las capas más profundas, como las capas de la cebolla que habíamos hablado, como les decía en otro episodio del podcast. Y tener esa habilidad de conocer al otro desde sus intereses, desde los para qué quiere eso, pues te dará muchos elementos de juicio para plantear diferentes soluciones y poder conseguir una buena negociación, ¿no? Y luego viene la acción. ¿Y qué es esto de la acción? Pues bueno, es la ejecución de la estrategia aterrizada en que hay un plan de acción. Por eso es importante cuando tengamos esa visión, imagínense todo lo que estamos viendo, que estos cuatro, estas cuatro columnas para la estrategia, es importante que una vez hecha la estrategia, con una visión general, una vez que tomes en cuenta los diferentes y posibles escenarios en los cuales te puedes enfrentar, tomando en cuenta los diferentes stakeholders con los cuales tú tienes que, digamos, interactuar, luego entender esa motivación, lo que motiva a la persona, al interlocutor que está al otro lado, entras en acción, ejecutas el plan que está, como les decía, en un plan de acción, porque no hay peor cosa que plantear una estrategia y no hacerlo ejecutable, pues de qué estaríamos hablando, ¿no? Y con esto nos quedamos, con esta reflexión, estas cuatro columnas, como les decía, es un pensamiento, o digamos, conocimiento muy válido, muy profundo, que pues viene desde las grandes universidades de negocios, como es la de Harvard, así que hoy les he dado esta pastilla en estos siete minutitos, así que espero que haya sido de su agrado, un bendecido y próspero lunes y toda la semana, y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, ya saben, martes y jueves tenemos entrevistas, mañana tenemos la entrevista sobre los beneficios del marketing sensorial, con Tamara Alejandra Tacoa, es una buena amiga de LinkedIn, así que no se la pueden perder, nos vemos entonces, y nos escuchamos el día de mañana, no se olviden recomendar este contenido, y dejar sus valoraciones de cinco estrellas en el podcatcher de su preferencia, un abrazo, nos vemos, chao, chao.